Son nueve meses que este padre de familia vive un calvario, debido a que su vivienda, que está ubicada en la cuadra 7 de Girón Manco Inca, está a punto de colapsar, luego que su vecino construyera un edificio perjudicando su domicilio, que terminó con rajaduras por todos lados. Luego de este hecho, don Félix Perales Seguro denunció el hecho. La municipalidad también constató el daño. La empresa encargada de la construcción de la vivienda solo tenía autorización para construir un cerco perimétrico. Han pasado nueve meses y ahora el agua está filtrando por el techo de su vivienda, sin que hasta el momento solucionen su problema. El problema es que hace más o menos nueve meses se empezó una construcción junto a mi casa, y esta construcción se empezó haciendo prácticamente un sótano, con maquinaria pesada, volquetes y excavadora. Esto originó prácticamente un asentamiento acá en las paredes de mi casa. Entonces yo hice una denuncia policial y vinieron a constatar que existían los daños. Y se puse de conocimiento a la municipalidad. Ellos han venido a constatar. Pero lo más curioso es que esta empresa constructora LC Grau solamente tenía autorización para hacer el cerco perimétrico, más no para hacer este tipo de actividad. Con el pasar de los meses, mi casa se ha ido averiando más y más. Me encontré con la sorpresa de que el agua ya prácticamente está filtrando por el techo, que también ha sido malogrado por esta constructora. Me vi obligado a presentar nuevamente, a solicitar una segunda inspección. ¿Y qué sucede? Que la empresa hasta el momento no regulariza su licencia de construcción. Ya va a techar el tercer piso y hasta ahorita el dueño de esta empresa LC Grau no se acerca en ningún momento. Yo no entiendo cuál es el poder o cuál es la diferencia entre una persona u otra. Todos tenemos igualdad de derechos, igualdad hasta la justicia, pero la realidad es diferente. Esta empresa LC Grau parece que tiene mucho poder económico, que prácticamente yo no lo tengo. Espero el apoyo de ustedes, ya que ustedes son los medios para difundir este tipo de abusos, que hasta la fecha no viene este señor por lo menos a decir qué es lo que va a hacer para subsanarlos. Don Félix Perales Seguro mencionó que se acercó a conversar con él un albañil y le mencionó que la construcción estaba mal hecha. Se siente preocupado porque en su casa hay niños y una anciana y teme que les pase algo. El preocupado padre de familia indicó que Defensa Civil no puede acercarse al lugar mientras no concluya la obra. No, por el momento se presentó un albañil diciendo que está malo el trabajo inicialmente de esa constructora. Pero el dueño, el representante legal de esta empresa no se acerca hasta en ningún momento. ¿En consecuencia de esto cómo viven ustedes? O sea, prácticamente en consecuencia nosotros vemos en su sobra. Lo problemático es que tengo una señora anciana que es mi suegra, que ustedes ven, he hecho un pasamano para que avance. Ese pasamano, ustedes lo han visto, está malogrado, tiene bastantes residuos de cemento. Vienen niños acá, pero yo tengo problemas con ello. No sé hasta qué punto se quiere esperar de que suceda un accidente grave y después poner mano dura Defensa Civil o Fiscalización o a la autoridad que le corresponde. ¿Defensa Civil visitó tu casa? Defensa Civil me dijo que no podía venir. Lamentablemente ellos quieren que se termine la obra y si ya cuando sucede una patástrofe ellos recién quieren venir. Tengo unos documentos presentados por ellos, a esa dependencia, pero hasta ahora no vienen. Ustedes observan, vienen niños acá a visitar mi casa que está ahí a la espalda. Y su amigable, mi señora también es amigable con ellos, yo tengo problemas con ellos. Lamentablemente, por razones de trabajo, a veces me tengo que ausentar de Tarapoto. Pero cuando he venido y vengo cada dos meses, encuentro que la situación empeora con respecto a mi casa.